¿Qué es la temporada de la inauguración oficial? En este año se han incorporado más asadores, mesas, bancos, para que la familia pueda disfrutar de un nuevo equipamiento en el complejo. Los precios ya están definidos para esta temporada y son de 80 pesos la entrada general y 40 pesos para todas las personas residentes de Forestal. La revisación médica tiene un costo de 40 pesos y es quincenal. Luego se van a ir sacando distintas promociones para los grupos familiares de Forestal. También van a haber precios promocionales, un combo de pilete y cine de Forestal para todas las agrupaciones, asociaciones y colonias de vacaciones que quieran asistir a la pileta. Y bueno, hay otras promociones en donde las personas van a poder festejar su cumpleaños en la pileta. Así que ya las vamos a estar sacando todas las promociones y los costos de cada una. Justamente para poder acceder a estas promociones, ¿cómo pueden ponerse en contacto la gente? Todo lo que sea cumpleaños, asociaciones, colonias de vacaciones, tienen que hacer una notita dirigida al Departamento de Turismo y presentarla en el Instituto Municipal de Desarrollo con 72 horas hábiles de anticipación para que podamos coordinar. Y ahí se van a informar todos los precios y las distintas modalidades.